La ausencia en la noche, mi mayor complicidad Aunque ojos tras ventanas, siempre vigilando está Somos gobernantes en sus cubos de basura Cío de su laboratorio donde reina la locura Las esperanzas son cegadas y en el cazo las cenizas De vidas adulteradas por consumos de heroína Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Se ganaba por las noches para el cazo de comida Recogiendo por las noches en las calles las basuras Fueron tres y dando cara, lo montaron en un coche Lo subieron al ser antes, ese fue su vivo bien Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Día negro para ti cuando fuiste despojado De todo lo que creías que en la vida había ganado Pezoso cabizbajo dando tumbos por la vida Convertido en la lembra que corró sin serida Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Esta es buena noche para ser seleccionado Por la mano de la dama con el dedo señalando Si eres tarde nocturno ya estarás avisado Pues de sobra es bien sabido, no se estornos con orina Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Como reto, coa, hey Como reto, coa, hey Como reto, coa, hey Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Y nosotros mismos vimos como reto, coa, hey Como reto, coa, hey Y todas las noches duran, noches duran Como afirman, son locura, son locura Y todas las noches duran, noches duran Como afirman, son locura, son locura Y todas las noches duran, noches duran Como afirman, son locura, son locura Y todas las noches duran, noches duran Como afirman, son locura, son locura Y toda la noche es luna, noche es luna Como enferma, son popular, son popular Y toda la noche es luna, noche es luna Como enferma, son popular, son popular Y toda la noche es luna, noche es luna